Hace unos minutos yo estuve grabando en el Arco de la Paz, que es este que hemos dejado en esta parte de acá. Está algo lejano, caminando está algo lejos. Ya en este momento yo me encuentro en el jardín del castelo de Sorcesco. Quiero que vean que aún no he llegado porque solo estamos atravesando el pequeño jardín que tiene dicho castillo. Vean hasta allá donde está. En la parte central de dicho jardín quiero que vean el tremendo monumento que se encuentra en este. En el centro de dicho jardín quiero que vean el tremendo monumento que se tiene. Vean esto amigos, la verdad que sí está inmenso. Amigos, esta edificación es dedicada a Napoleón III. Esta fue construida en el año de 1839. Y quiero que vean que esta está rodeada de estas placas. Vean esto que ahí están inscritas el nombre de las personas que contribuyeron para la construcción de dicho monumento. ¡Ey! La verdad que sí son bastantes. Están en los cuatro lados. Caminar desde el castelo de Sorcesco hasta el Arco de la Paz, amigo. Hay 1,100 metros. La verdad que es un buen recorrido. Por esa razón es que en este punto pues muchas personas se dedican a correr. La verdad que es bonito hacer ese recorrido. Pero ahorita también estamos en un clima que está agradable. Por eso esta vez sí he traído mi chaqueta. Ya que esta para el frío de acá es muy pequeña. Yo siempre he andado con una que es más gruesa. Y esta realmente no funciona. Pero en este día sí me está funcionando. Algo muy interesante de este jardín es que cerca de aquí en la parte céntrica pues hay un pequeño lago. Y vean este lago tiene una gran variedad de patos. Bueno ahorita está medio escondido pero vean ahí hay otro, ahí hay otro y ahí hay muchos más. Y de igual manera este tiene un pequeño puente. Quiero mencionarles amigos que en dicho puente se tiene una teoría muy interesante que la verdad a mí me encanta. Se dice que aquí ustedes tienen que venir con su pareja pero antes de ello tienen que comprar un pequeño candado. Entre los dos tienen que ubicarlo ya sea en cualquier parte de dicho puente. Por ejemplo miren cuántos están acá. Aquí están otros más. Ustedes ponen su candado y la llave la tienen que arrojar al lago. Vean eso miren aquí hay más. Incluso hasta en el monumento tienen en los dedos. Poner un candado y arrojarlo al lago eso significa que su amor durará para siempre. Mientras el candado esté ahí ya que nadie lo podría abrir a menos que alguien lo reviente. Pero no creo que alguien vendría a hacer dicha maldad. Vean esto ya casi hemos atravesado todo el jardín. Miren qué lejano está el arco de la paz. Y vean ya aquí estamos en el castillo. Bueno aún nos faltan unos metros. Y en este punto pues hay unos juegos mecánicos. Vean amigos aquí sí hay una gran cantidad de personas. Y aquí se estaba notando que hay muchas personas italianas. No como habíamos mostrado en el Duomo. Que la verdad ahí casi solamente turistas habían. Miren allá van más personas todavía. La verdad que esta es una edificación bastante grande. Vean esto qué profundo es. Aquí hay una valla para que ustedes no puedan pasar. Vean eso. Ahí hay un gato. ¡Ay qué hermosísimo! Vean eso. Esa señora viene a alimentar unos gatos. Bueno. Aquel no se logra ver. Ya este. Este sí. Ahí está. Ahí está. El nombre de este castillo se escribe de esta manera. Y bueno para nosotros que somos de habla hispana es bastante difícil mencionar su nombre. Ya que nosotros no tenemos ninguna palabra que comience con la S y continúe con una consonante. Entonces para nosotros es difícil no agregar una E al comienzo. Ya que su nombre se dice Sforcesco. Y nosotros decimos Sforcesco. Quiero que vean que en la parte de este castillo pues se pueden apreciar estas esculturas que todavía se conservan. Vean así como esta. Que bueno realmente no sé qué es. Pero allá hay cuatro cabezas. Y vean eso amigos. Ya estamos en la parte principal del castillo. Quiero mencionarles que al norece del centro histórico de Milán se alza el castillo Sforcesco. Siempre lo menciono con la E. También conocido como el castillo Sforza. Se trata de una gran fortificación construida en el siglo XV. Encima de unas ruinas de la fortaleza medieval. Fue encargado por Francesco Sforza. Señor de la ciudad de aquella época. Que de ahí viene su nombre. Vean amigos que esta es otra sala del mismo castillo. Hace un momento pasamos por allá. Y fuimos a salir a la parte central que es allá. A lo largo del tiempo este castillo no solamente tenía gobernantes milaneses. Sino que también tuvo gobernantes extranjeros. Estuvo aquí Carlos V y también Napoleón Bonaparte. Otra cosa amigos que les debo mencionar respecto a este lugar. Es que para los milaneses este fue un lugar muy importante. Ya que en un tiempo este se convirtió en una base militar. Este era de protección de los ejércitos invasores. Ya que esos venían a atacar dicha ciudad en los años de 1848. Este castillo se inició a construir en el año de 1360. Y se terminó en el año de 1449. Amigos la verdad que si se estuvo bastante tiempo. Pero es increíble ver la cantidad de ladrillos que se usó en dicho monumento. Porque todo está hecho de puro ladrillo. Quiero que vean la inmensidad. Vean esto que alto está. Y vean las torres que se dice que de esa es donde se disparaban. Ya que aquí es donde llegaban los ejércitos invasores. Actualmente este castillo es un museo. En la parte donde estoy yo no es necesario pagar. Ustedes pueden entrar libremente. Pero si ustedes quieren explorar por ejemplo en esta parte. Que ya es la parte alta de dicho castillo. Para ahí si tienen que pagar. Hay diferentes costos según el área donde ustedes vayan. Están entre 3 euros a 5 euros. Como nosotros pasamos por el arco de La Paz. Entonces este recorrido lo iniciamos al revés. Iniciamos desde la parte trasera de dicho castillo. Y hemos terminado en la parte de enfrente. Vean esto amigos. Ya estamos en la parte frontal de este castillo. Esta ya sería la parte frontal de dicho castillo. Quiero que vean que aquí en esta parte pues tienen un reloj. Y estaba notando que sí está en funcionamiento. Ya que tiene la hora exacta. Y sí se están moviendo sus agujas. Quiero que vean. Aquí es donde tiene sus torres principales. Vean allá está la segunda. Y otra cosa es que siempre está rodeada de monumentos. Como por ejemplo este que es de Humberto Primo. Humberto Primero. Ya de aquí se ve mejor. Quiero que vean otra cosa de acá. Como les había dicho en la parte de atrás pues andan muchas personas que andan haciendo deporte. Pues los van a ver desde acá. Vean por ejemplo allá va una. Y la otra ya no se vea. Allá va un chico. Pero sí andan bastantes personas haciendo deporte. Enfrente del castillo tiene esta fuente que la verdad es grande. Otra cosa es que yo una vez pasé aquí de noche y tenía activada esta parte de acá. Y lanza el agua hacia arriba. Creo que llega como hasta aquí de alto. Era increíble. Yo pensé que la iba a encontrar encendida en ese momento. Pero ya veo que solo la activan de noche. Hay una cosa que quiero mencionarle. Y es que aquí en este castillo van a encontrar unas personas. Donde les van a estar ofreciendo esta pequeña cinta. Donde ustedes bueno se van a negar. Pero ellos les van a estar diciendo que es gratis. Y bueno ustedes pueden caer en la pequeña trampa. Y bueno yo les acepté la ofrenda. Ya que normalmente es gratis. Pero ellos luego te empiezan a seguir. Y te empiezan a decir así. Tú les dices que es lo que pasa. Y te están pidiendo dinero. Te empiezan a decir que necesitan dinero. Ya que ellos son de África. O te empiezan a mencionar cualquier otra cosa similar a que ellos necesitan dinero. Pues tú puede hacer que les preguntes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto ha costado esto? Ya que realmente no ha sido gratis. Y ellos te van a mencionar que hasta 5 euros. Pero amigos esto es increíble. La verdad que yo me salvé. Porque andaba... Bueno realmente si fui estafado. Si me siento estafado. Y lo que me puede salvar es que en ese momento yo andaba monedas. Así que tuve que darle 50 centésimos. No estaba muy conforme con ello. Quería 2 euros me estaba diciendo. Pero al final se terminó quedando con los 50 centésimos. Por esa parte me siento un poquito estafado. Solo vean esto. Aquí está uno. Y aquí se está acercando otro más. Y creo que más allá hay otro más. Oh sí allá está. Pero creo que con la cámara no se logra ver. Bueno amigos y hay una cosa que bueno. Yo de pequeño siempre me gustaba hacer cuando jugaba a dicho castillo. Y es que siempre rodeaba todo el castillo con agua y hacía un puente. Amigos yo en este momento estoy pasando por uno de esos puentes. Quiero que lo observen bien. Y es que la verdad está súper increíble. Miren esta es la cadena que lo levanta. Y vean allá está el sistema. Y viene hacia allá adentro. Así que este puente se levantaba cerrando totalmente la entrada. Esto está bellísimo. Así que amigos ya en este momento estoy terminando mi recorrido. Espero este video haya sido de su agrado. Denle en pulgar arriba. Comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios. Y hasta la próxima. Chao chao. Vamos a ver si te logro alcanzar. ¡Vean eso! Una ardilla. Vamos a ver hasta dónde llega. Déjate ver. Ahí está.